A solo tres meses de que los colombianos acudan a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, la misión de observación electoral reveló la cifra de funcionarios sancionados. En al menos 19 casos, los partidos políticos que entregaron esos avales en el 2015 podrían enfrentar desde multas hasta pérdida de la personería jurídica. A cuatro meses y medio para que 13.614 personas electas en los comicios regionales de 2015 terminen sus periodos, un estudio reveló que 913 funcionarios han tenido 1.220 sanciones, es decir, que el 6.7% de los hoy gobernadores, alcaldes, concejales y diputados han recibido amonestaciones disciplinarias, fiscales o penales. El informe de la misión de observación electoral reporta que los más sancionados son los concejales, se registran 672 y le siguen los alcaldes con 131. 579 funcionarios cometieron algún tipo de falta previo al periodo electoral, 50 en el año electoral y 335 en el ejercicio de sus funciones después de ser electos. La MOE también advierte que todos los partidos políticos tienen al menos un elegido con cualquier tipo de sanción. El top cinco de los partidos con más sancionados quedó así. El Partido Liberal encabeza la lista con 178, le sigue el Partido Conservador con 169, en el tercer lugar aparece el Partido de la U con 164, después Cambio Radical con 115 y de quinto el Partido Opción Ciudadana con 61. Para Alejandra Barrios, directora de la entidad, se evidenciaron 19 posibles casos en los que los partidos tenían información sobre las sanciones al momento de dar avales. Esto podría acarrear desde multas hasta la pérdida de personería jurídica de la colectividad, tal y como lo establece el artículo 107 de la Constitución. Los partidos deberán responder por dar aval a personas que hayan sido o sean condenadas de ejercicio de su cargo por delitos como vinculación con grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos de lesa humanidad o por atentar contra mecanismos de participación política. Para las elecciones de este 2019, donde se elegirán los reemplazos de los hoy sancionados, la Procuraduría ya reportó 694 candidatos que tienen algún tipo de inhabilidad para participar de la jornada.